El verano de 1991 en Alaska estaba llegando a su fin. Y los niños de la pequeña localidad de Taslina pasaban el mayor tiempo posible fuera de casa. Sabían que a las pocas semanas comenzarían las clases, así como el duro invierno de Alaska. La familia Limer disfrutaba de la sana vida al aire libre en Alaska. Cazaban, pescaban y montaban en vehículos de cuatro ruedas. Mandy Limer, de 11 años, era la hija mayor. Era una mezcla muy interesante, de marimacho y niña bonita. Se sentía igual de cómoda con un vestidito en una reunión social, como con botas altas, pescando a la orilla de un río. La localidad de Taslina solo cuenta con 241 habitantes, así que las casas están situadas a bastante distancia unas de otras. Mandy y su mejor amiga, April, tenían que caminar más de un kilómetro para reunirse con sus amigas a jugar. Ese era el plan, el 22 de agosto de 1991. Mandy y yo salimos juntas. Llegamos hasta un sitio en el que había una carretilla. Yo llevaba una mochila a la cintura y me había tropezado. Y me había hecho una herida en la pierna. Entonces me vine aquí a la tienda para que me ayudaran. Me limpiaron la herida y se suponía que Mandy me estaba esperando. Pero Mandy tal vez se impacientó. Bajé corriendo. No encontré a Mandy. Mandy siempre me gastaba bromas, así que pensé que estaría escondida entre los matorrales y que de pronto saldría y me daría un susto. Pero no apareció. Dos horas después, el padre de Mandy llamó a la policía. Sin más tardar, un grupo de 75 amigos y vecinos se dispuso a distribuir y a registrar la espesa zona de bosque. Por tierra y por aire. Comprendí que le había pasado algo. Y que no era posible que se hubiera perdido. El sargento de la policía estatal de Alaska, Jim McCann, condujo cinco horas desde Fairbanks para unirse a la búsqueda. Vine aquí con la idea de que había algo más que el ataque de un oso gris o una niña perdida en el bosque, a juzgar por lo que había leído en los periódicos y la información que me habían dado por teléfono. Este es el cartel que colgaron cuando supieron que Mandy había desaparecido. Dice, desaparecida Mandy Lemaire, pelo rubio largo, liso, 1,55 de altura, unos 50 kilos de peso, 11 años de edad. Yo añadí que era mi mejor amiga. La búsqueda continuó durante días. Se emplearon perros policía, pero no pudieron localizar el rastro de Mandy. Nunca había visto una comunidad tan solidaria. Yo he participado en muchas búsquedas, pero aquella comunidad era maravillosa. Todos los habitantes del valle colaboraron. Trágicamente, 10 días después de su desaparición, encontraron su cadáver. La habían matado a tiros. El cuerpo apareció a unos 800 metros de su casa de la calle Taslina Terrace, en una carretera comarcal que conducía al río, cerca del cual estaban construyendo una serie de viviendas nuevas. Si no se ha vivido una cosa como esta, resulta difícil imaginárselo. Y no sé si yo podría describirlo. Mi mujer se vino completamente abajo. Yo creo que hagas lo que hagas, siempre te sientes un poco culpable. Ese fue mi gran problema. Recuerdo que se lo pregunté a mi madre. ¿Qué hubiera ocurrido si yo no hubiese tropezado? Para complicar más las cosas, había habido fuertes lluvias unos días antes de descubrirse el cuerpo, con lo cual se habían borrado todas las huellas posibles, incluidas las de pisadas y ruedas de automóvil. Era evidente que la niña aún estaba viva cuando se produjeron las lluvias y que había intentado salir de allí gateando. Sus pequeñas uñas estaban rotas y llenas de tierra. La policía comprendió que tendrían que esforzarse más de lo normal para encontrar las pistas necesarias. La autopsia de Mandy Lemaire reveló que había recibido dos disparos a quemarropa con un rifle del calibre 22. No había signos de agresión sexual. En la búsqueda de algún sospechoso, un informador dijo a la policía que un trabajador de la construcción, David DeForest, había mostrado un gran interés por el caso y que en el trabajo no dejaba de hablar del asunto. Veinte años antes, DeForest había sido condenado por robar un coche en el estado de Nueva York y recientemente había tenido problemas con la justicia. Había tenido problemas recientemente cuando salió del estado y también era sospechoso de haber cometido un asesinato fuera del estado. DeForest negó toda implicación en la muerte de Mandy. Su jefe confirmó que el día de la muerte de la niña estuvo en el trabajo, de modo que fue descartado como sospechoso. Sin embargo, DeForest proporcionó cierta información. Había visto a otro hombre de la zona conduciendo su camioneta por la carretera en la que Mandy había sido vista por última vez. Le describió como a un hombre bueno con los niños. Dijo que todos los niños de la zona iban a su tienda y él les arreglaba las bicicletas y les daba caramelos. Dato que nos pareció interesante. Smithart, de 61 años, era un herrero jubilado que se había divorciado dos veces y vivía en un taller improvisado detrás de la casa de su madre. Curiosamente, Smithart había participado en la búsqueda de Mandy. Nunca llegó a poner su nombre en la lista del equipo de búsqueda declarándose como miembro del equipo, pero se presentaba y merodeaba por allí y luego se iba a buscar por su cuenta. Eso nos pareció extraño. Smithart negó la afirmación de De Forest sobre su presencia cerca de la escena del crimen el día en el que Mandy desapareció y dijo que tenía una coartada. Dijo que había estado viendo la televisión con su madre, coartada que su madre confirmó. Dios sabe que él no lo hizo. Y la persona que cometió ese crimen sabe que Charles no lo hizo. En un pueblo del tamaño de Tasslina es más fácil comprobar una prueba que en la mayoría de las poblaciones grandes, lo cual ayudó a los investigadores a encontrar su primera pista. Descubrieron que la madre de Smithart, Lucille, había ido de compras al supermercado de Cooper River el día de la desaparición de Mandy y pagó su compra con un cheque. La hora y la fecha en la cinta registradora eran las mismas. La hora era a las 15.17. Según Lucy, había estado viendo la televisión con su hijo, no estuvo en casa, estuvo haciendo la compra en el supermercado. Eso echó abajo la coartada de Charlie porque significaba que a las 15.17 su madre estaba de compras en el supermercado, aunque Smithart había dicho que estaba en casa para reforzar su coartada. En realidad no tenía coartada para las dos horas en las que desapareció Mandy. A 300 kilómetros de distancia, en Anchorage, los investigadores utilizaron un gel adhesivo para obtener las huellas dejadas por el asesino. La huella se graba en la cinta, pero el adhesivo no es lo bastante fuerte como para que no se pueda despegar y analizar posteriormente. Los investigadores encontraron lo que tal vez sería su primera pista. Nos miramos y le dije, ¿te has fijado en eso? ¿Hay algo que brilla? Lo movimos desde diferentes ángulos hasta que logramos ver algo. Las esferas eran del tamaño de la cabeza de un alfiler. Vistas bajo un microscopio de fibra óptica, las esferas parecían metálicas. También encontraron unas fibras rojas y azules y una pequeñísima lasca de pintura amarilla. ¿Podrían estos objetos microscópicos ayudar a los investigadores a encontrar al asesino? Se trataba de una niña de 11 años a la que le habían arrebatado la vida, la habían asesinado brutalmente y habían abandonado su cuerpo en el bosque para alimento de los animales. Yo creo que eso revolvió a todos los que intervinieron en el caso, incluyendo mi amigo. En las semanas siguientes al asesinato de Mandy Lemaire, los investigadores dieron con una pista prometedora. Un testigo situó a Charlie Smithford en los alrededores de la casa de Mandy el día del secuestro. Y unas chicas jóvenes del pueblo informaron de algo todavía más grave. En las semanas anteriores a la desaparición de Mandy, Charlie Smithford, de 60 años, había invitado a subir a su camioneta a chicas jóvenes que tenían un parecido asombroso con Mandy Lemaire. Tanto, que cuando la madre de una de ellas vio un dibujo de Mandy en el periódico junto a la noticia de su desaparición, pensó que estaba viendo la cara de su propia hija. Y me dijo, a su camisa, porque ésta tenía unas cositas brillantes. Finalmente le pregunté, ¿qué son esas cositas brillantes que brillan en su camisa, Charlie? Y me dijo, no sé, cobre, aluminio, siempre estoy puliendo cosas de esas. Esa pista llevó a los investigadores al taller que Smithford tenía detrás de la casa de su madre. Allí, los investigadores recogieron muestras de pintura, de pelo, de fibra y de todos los fragmentos de metal que pudieron encontrar. También se llevaron un mono de faena de Smithford. Todas las muestras fueron enviadas a Chicago, Illinois, para ser analizadas por Skip Palenik, un experto en investigación microscópica. Palenik empezó por analizar la pequeña muestra de pintura amarilla hallada en la ropa de Mandy. A través de un espectroscopio de rayos X, Palenik observó algo muy extraño. Capas brillantes sin otras capas de bajo y una gran variedad de colores, eso es muy poco común. Y las bicicletas de niños, naturalmente, están pintadas con una sola capa de pintura brillante. Entre las muestras recogidas en el taller de Smithford, Palenik encontró una pizca de pintura idéntica en su composición elemental y polimérica a la pizca hallada en la ropa de Mandy. Descubrimos que la muestra de pintura era exactamente igual en todos los aspectos que los fragmentos de pintura que se habían encontrado en su taller. Después, las fibras azul y roja. De nuevo, Palenik observó que éstas también eran poco comunes. Resultó que las fibras tenían un extraño corte transversal y que además eran muy débiles. Eran débiles por la degradación causada por los años y la exposición a los elementos. Las formas tenían forma triangular o trilobal. Por medio de un espectrómetro de infrarrojos, Palenik descubrió que las fibras eran de poliestileno propileno, producto sintético fabricado por la empresa de fibras para moquetas Philips. Entonces Palenik analizó las fibras encontradas en la camioneta de Smithart y en su ropa. Las fibras de las muestras de su camioneta y su ropa eran idénticas, no sólo en su corte transversal, sino en el tamaño y con los mismos pigmentos utilizados para teñirlas. Todo era igual. Las fibras encontradas en la camioneta de Smithart habían sido fabricadas por la misma empresa y tenían el mismo grado de deterioro que las encontradas en la ropa de Mandy. Por último, Palenik examinó una muestra muy curiosa. Las pequeñas esferas encontradas en la piel y en la ropa de Mandy. El microscopio electrónico de Barrido identificó las esferas como acero semiduro. Por experiencia, Palenik comprendió exactamente qué era lo que había dado esa forma al metal. Si se utiliza una herramienta de alta velocidad para cortar acero se producen estas pequeñas esferas. La partícula metálica alcanza una temperatura tan alta que se funde y adopta una forma esférica. Las esferas metálicas de la ropa de Mandy fueron comparadas con los fragmentos de metal encontrados en el asiento de la camioneta de Smithart. Era evidente que las partículas del cuerpo de Mandy procedían del ambiente del señor Smithart. Basándome en el conocimiento de las partículas yo diría que es sumamente improbable que todas esas partículas surgieran por azar en alguna otra parte. Con las pruebas forenses en la mano los investigadores querían averiguar todos los datos posibles sobre el pasado de Smithart de modo que se desplazaron a California para entrevistar a una de sus hijas. Allí encontraron pruebas de que Mandy Lemaire no había sido la única víctima. Estuvimos un par de horas dando vueltas por el jardín de su casa y calle abajo hasta que confió en mí y con lágrimas en los ojos me dijo que su padre había empezado a abusar de ella curiosamente a la edad de 11 años la misma edad que Mandy tenía cuando fue asesinada y que también había abusado de todas sus hermanas. Después de tres meses de investigación Charlie Smithart fue detenido por secuestro agresión sexual y asesinato de Mandy Lemaire. Para la familia de Mandy habían tardado demasiado en detenerle. Le aseguro que la tentación de tomarme la justicia por mi mano era muy fuerte. No se lo niego. Pero me dije a mí mismo que nunca podría explicárselo a los niños. Para muchos vecinos de Taslina resultaba difícil creer que uno de los suyos pudiera haber cometido tan espantoso crimen. La comunidad estaba dividida. La mitad son nativos y la otra mitad blancos. Mandy era blanca y Charlie era nativo y había un punto de discrepancia esencial. Los blancos consideraban que Charlie era culpable y los nativos consideraban que no lo era. El juicio de Charlie Smithard comenzó en 1993. Dos años después del crimen. Los padres de Mandy y sus dos hermanos pequeños se sentaron en primera fila todos los días que duró el juicio. Smithard insistió en su inocencia. Señor Smithard le ruego que guarde silencio. ¿Qué va usted a hacer? ¿Meterme en la cárcel? ¿Va usted a meterme en la cárcel? Yo he estado veinte putos meses en la cárcel detenido por un crimen que no he cometido. Señor Smithard voy a tener que pedirle que abandone la sala. Pues muy bien. No me obligue a hacerlo. Métame en la cárcel. Ya llevo veinte putos meses en la cárcel acusado de un crimen que no he cometido. Los fiscales sostenían que el acero fundido de la herrería de Smithard había formado las pequeñas esferas que estaban pegadas a su camisa. Smithard llevaba puesta esa misma camisa cuando encontró a Mandy esperando a su amiga. No estaba claro si Smithard le había invitado a subirse o la había obligado a hacerlo. Las pruebas forenses demostraron que las pequeñas esferas metálicas pegadas a la camisa de Smithard habían pasado al asiento de su camioneta y después a la ropa de Mandy durante el ataque. También aparecieron las mismas fibras sintéticas rojas y azules en la camioneta y en la ropa de Mandy. Por otra parte se había encontrado un pequeñísimo fragmento de pintura amarilla brillante de la herrería de Smithard en la camioneta y en la ropa de Mandy Lemer. A pesar de las dos semanas en el bosque y de las fuertes lluvias las huellas permanecían allí. El arma homicida nunca fue encontrada. Los fiscales pensaban que tal vez Smithard la había tirado al río Taslina. Ese tipo de asesino volverá a matar y probablemente yo seguiré encerrado. ¿Y entonces qué van a decir ustedes? Si eso sucede en mi opinión ustedes son cómplices y los policías que han investigado este caso también son cómplices porque yo sé que soy inocente. El testimonio de Skip Palenik fue especialmente persuasivo. Mi misión es presentarme en el juicio e informar de los resultados de mis análisis no estar de un lado o de otro sino dar mi opinión. Yo di mi opinión en la sala y creo que proporcioné algo útil al jurado en lo que basar sus deliberaciones para emitir un veredicto. Yo creo que la explicación que dieron fue excelente. Le pregunté a mi hijo mayor qué le había parecido y me dijo que lo había entendido. Los adultos deberían comprenderlo. Charles Smithard fue declarado culpable de asesinato, secuestro y agresión sexual y fue condenado a 114 años de prisión. El señor Le Maire me presentó a su hijo el cual dijo que le interesaba la ciencia forense y que quería darme un dibujo que me había hecho durante las sesiones y en la parte superior del dibujo había escrito gracias por ayudar a pillar al asesino de mi hermana. Esa clase de cosas te toca en el corazón. Este crimen afectó a todos los vecinos de Taslina en muchos aspectos. Ahora que estoy viviendo en su antigua casa me obsesiono. Me vuelven todos los recuerdos. Hay ciertos olores que me traen recuerdos. Mi hijo duerme en su antiguo cuarto y en la ventana hay una pegatina que ella y yo pusimos cuando éramos pequeñas. Seis años después el Tribunal Supremo de Alaska anuló el juicio contra Smithard porque no se había admitido una prueba que la defensa quería presentar. Smithard murió de un cáncer de pulmón en una prisión de Alaska mientras esperaba a un nuevo juicio. Gracias. Gracias.